y el castigo normal pero cuando ya mojaban la cuerda de la grabadora primero temiaba y al segundo el niño tenía una camisa roja y vos decías no era verde era azul solo la mamá bueno tuvimos la oportunidad de jugar un verbo juegos muchísimos juegos de la niñez de la adolescencia prácticamente me cría con mi familia con los días en la mano la mayoría de mis tíos y trompo trompo vamos trompo vamos chivón la ropa de los billetillos agarraba y la postaba no le ponía digamos eso lo vamos con la tarjeta del mundial también también tuvieron mucho los recreos los tazos también los tazos era más para esto jugar fútbol yo creo que todos hemos pero ya los milenios mica pelota ladrón librado no sabes qué jugar mica pues si oya vos jugabas capricho a este le gusta a vos arranca cebolla arranca cebolla te acordas si tentarro mica pelota tentarro libre tuyo libre tuyo también pecado al hoyo si tiraba una pelota y salía pecado al hoyo no mica pelota cual era el otro mica pelota ventaja que decía coala la que iba iba le pedía al otro grupo y le daban y hacía así con las manos ladrón y policía lo que llamaba la víbora víbora de la mar así y ahí jugaban tanto niños y niñas todavía el problema todo era sano éramos sanos coméntenos hay algo que se nos ha ido aquí ve aquí está poniendo los subtítulos aquí pueden ponerlo aquí ve aquí veo que agarró más letras había bastantes juegos pero era sano sí oye todo eso creo que se perdió ahora prácticamente todo ha cambiado puro tablet dijo teléfono, internet ese playstation el wii wii el wii wii el xbox el exon one porque andan jugando con ese copum y todo eso por eso en la tele los tiene así estos tuportes no se acuerda tío que antes nuestro papá nos regañaba porque solo en la calle pasado y hoy usted tiene que pensar en los hijos para que salgan bueno en nuestros medios usted tiene que estar con los hijos andan a jugar un rato andan divertido no quieren jugar no quieren salir solo en sus cuartos quieren permanecer jugando y lo vamos a hacer en vivo también tal vez puedo fallar uno o dos pero el tercero el chancleta era el castigo normal pero cuando ya mojaban la cuerda de la grabadora al primero te mirabas y al segundo te cagabas ¿sabes esta onda? ahí le pone el pip a ti las mamás también esos son los famosos chilillos no se acuerdan si no pues si los conocen por otro nombre hasta chiflaba leal coméntenos ahí por favor zumbaba hey con tres de esos eras bien portado todo el año si no o si no una mirada del papá si llegaba visita a la casa llegaba visita a la casa y vos te metido y decías es que el niño tenía una camisa roja y vos decías no era verde era azul y ya sabías que eran chan 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 eran tres correllazos al llegar a la casa mamón no no estoy hablando con él y papi mire estoy platicando papi mire si pero quiero hablar con mi papá dicen cállese ustedes es que póngame atención un momento ahí se ocupan todas las leyes pero tuvimos buena infancia yo creo que nos reventamos los dedos pegándole la pelota en la calle que chuna chuna si usted no tiene cicatrices de la cara es porque no ha vivido aquí está por esta conversación así mejor ajá mejor dele pasar al video porque jajaja y si le gustó denle like pero no se le olvide señores un like ahí por favor gracias come ese hombre detrás de la cámara ah producción eh pero este es los matillados pero vamos a ver que dice este nuevo porque me encanta porque hay que escucharlo también vos que juego jugabas? este pipa tiene para tu tiempo ya 24 años tiene pipa mamá y papá mamá y papá mamá y papá si mamá y papá pero entre dos bichos no se jugaba varones varones no se podía jugar eso entre varones no se podía jugar eso yo estoy mintiendo ahí pipa no mintas tentarro tentarro eso no lo jugué yo yo lo conozco como cantarro no yo no jugué eso pero como en diferentes lugares lo conocen con de tonaca soya chibola estábamos cerca ahí pero este señor pero escondelero era bueno ahí yo me acuerdo que me subía un palo de almendros y ahí pasaba pasaban todos gritando salía vos ganaste y dice no usted puede estar devanándose todas las almendras salía yo que ey ya no me encontraron pero todos días y salía tengo hambre no he comido como que no he acertado ay saludos ahí a camarón camarón ah vaya ahí está ah y a quienes quieren mandar saludos a toda la gente que nos ve a todos los que nos regalan un like a todas esas personas que toman su tiempo de ver nuestros videos saluditos especiales es que es claro que esto es puro vacile si con el dolor de alarma les decimos ay disculpen no vamos a poder estar en el subero azul el sábado nada mes muy caros los vuelos ahí tan caros pues si ahí nos mandan a invitar que estemos en lugares pero tan poco ay que sea nos mandan un videíto pues si de ahí dejate las redes sociales como lo pueden encontrar este es Pipa este es Roberto y este es Huicho mucho ya no vamos a ver otro vídeo cuando nos acordamos de otra locura de hablar hasta sanmiguel saludito brother esto lo dijo y rené alonso creo que se molestó porque cuando el último mensaje no contestamos disculpe y pura uva y vos al ruso al ruso al que dirige la bueno dirigía la banda este señor fue adoptado por el señor él era marcha y le gustaban dar pelón y era conocido como marañón no poca ya te fuiste con todo chon compadre hello cuídese